Queremos que la sociedad reflexione sobre determinadas cuestiones relacionadas con el tema de discapacidad que en lo cotidiano por ahí no piensa o no lo ve. Estamos acá en Plaza Pringles de la ciudad de Rosario acompañando a varias organizaciones de nuestra ciudad en este día de conmemoración por los derechos de las personas con discapacidad. Pertenecemos a una organización que se llama Consodis, que pretende trabajar la conciencia social en el tema de discapacidad. Estamos convencidos que lo que define hoy la palabra discapacidad es la barrera cultural. Nuestro aporte va por ese lado. Como organización tenemos poquito tiempo de nacidos, tenemos algo más de un año. Durante este año hemos realizado actividades como ser encuestas, tratando primero de saber qué es lo que sabe la sociedad para después poder implementar acciones en relación a ese tema. Actualmente estamos acompañando una campaña a nivel nacional que realiza la USINA, que es una ONG de Buenos Aires, en relación a que la población de personas con discapacidad, no todo ha tramitado el certificado único de discapacidad. Entonces la campaña de este año apunta a que las personas con discapacidad tramiten el certificado. Creemos que el certificado único de discapacidad es una herramienta que colabora con la autonomía de la persona. Le brinda ciertos beneficios que aquel que no lo tramita no los puede gozar. Por lo tanto estamos acompañando a la USINA en esa campaña. Desde Consodis para el año próximo, dentro de las bases que mencioné anteriormente, vamos a seguir trabajando seguramente en encuestas y acompañando en realidad a toda propuesta que llegue a la sociedad con un mensaje de inclusión, de respeto por la diferencia, por celebrar la diversidad. La inclusión es una palabra que suena muy linda en determinados discursos. Creemos que todavía falta un camino bastante largo para recorrer en ese sentido y que tanto quienes gestionan políticamente nuestra ciudad, como las ONG, como determinados sectores privados, debemos trabajar todos juntos a los fines de poder lograr una real inclusión de las personas con discapacidad en este caso. Estamos en el 7 de diciembre de la pata fin y presionando el Día Internacional de los Derechos con las Personas con Discapacidad. Hoy hicimos, lo dividimos en cinco derechos, autonomía, educación, accesibilidad y empleo. Nuestra misión es concientidad a la sociedad que la persona con discapacidad le tenemos derecho y le activa la Convención Internacional de la Personas con Discapacidad. La respuesta es que nuestro país es parte del 2008. Como mismo los controles y como mismo las instituciones aportamos a la inclusión. Como dice, alguien hizo un círculo pequeño para escribirme y nosotros estamos haciendo un círculo muy grande para escribirlo a todo. Esto es el artículo 24 de la Convención Internacional que se refiere a educación, a diferenciar lo que es integración de discapacidad y hicimos junto a la gente de la UNED una muestra fotográfica que los invito a que la vean.